Los vecinos de Manilva, Sabinillas y Casares, nacidos en 2005 o antes, es decir, que tengan 16 años o más, pueden acudir mañana miércoles 25 de agosto al Centro de Salud de Sabinillas para recibir la vacuna contra la COVID-19 sin cita previa. De esta manera, a las personas de 16 años o más se les administrará la dosis de Pfizer o Moderna, en horario de 8 y cuarto a 11 y media de la mañana. Y los jóvenes de 12 a 15 años están citados entre las 11 y media y las 2 de la tarde. Los de esta última franja de edad deberán ir acompañados por su padre, madre o tutor. Se recuerda la importancia de recibir la vacuna de la COVID-19 con el fin de llegar a la inmunización de la población y poder volver poco a poco a una vida normal.